Es que lo logramos Como si fuera nuestra noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a ti ¿Qué dices? ¿Después? Sí Muy bien, 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 bien Grande Grande All in one? Very good Todos, todos Todos, todos Eat it, I'm videoing, come on, eat it, eat it ¡Vamos todos! Pero esto no se puede venir a España haciendo vegetal, ¿verdad? Al que tenemos buenos los talizos, pero a venir a España haciendo... ¡Vamos! ¿Que uno hace la música? healedoes veras ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!